Buenas noches, Lara. Buenas noches. Aquí tenemos el juego de esta semana, un clásico, dados zombi. Cuéntale a la gente de qué va esto. Hay que tirar dados y si te sale el cerebro, gana. Si te sale, ¿cómo se dice? ¿Las pisadas? ¿La explosión? La explosión pierdes y si te salen las huellas, puedes volver a tirar. ¿Y cuántos cerebros necesitas para ganar? Trece. Trece, muy bien. ¿Y para perder? Y para perder da igual, menos de trece. Necesitas tres explosiones. Tres explosiones, sí. ¿No te acuerdas? Con tres explosiones pierdes. Y si te plantas, te quedas con cerebros, pero no puedes conseguir los tantos a la vez. Bueno, más o menos. Y como veis, el juego también sirve para darle vueltas y demás. Bueno, vamos a ver la partida, a ver qué pasa con un juego de dados. Bueno, vamos a jugar a dados zombi, que tienes ahí el cubilete, no te lo escondas, ahí se ven todos los dados ya. Agítalo, empiezas tu juego. Y coge tres sin ver, sin ver. Y colócalos en la mesa. Tres. Ponlos al centro para que se pueda ver cuáles son. Ahí está. ¡Oh, tres cerebros! ¡Qué suerte! Espera, no les eches tan atrás, si no, no se ven. Déjanos que tiene el cristal. En la parte de atrás. Mira, aquí. Ahí se ven perfecto. Tres cerebros. Toma. Bueno, te plantas. No. No. Pues venga, sigue. Agita, no, agita. Y sin ver, coge tres. Uno. Dos, tres. Ponlos aquí primero para que se vean. Vale, ahora tíralos. Venga, agítalos. Y tienes un cerebro, una explosión, un disparo y unos pasos. ¿Qué? ¿Quieres seguir intentándolo? No, no, espera. Espera, espera, no vale. ¿Quieres seguir intentándolo? Sí, pero ya se quita bien. No, no, eso no vale. Tienes que coger dos más de aquí. Tienes este, agita y coge dos más. No, no. Así, vale. Ponlos aquí para que se vean primero, que iguales son. Espera, para que la gente vea. Son dos verdes y uno amarillo. Venga. Un cerebro y dos pasos. ¿Te plantas? Y ahora, para enseñaros primero. Ahora tenemos dos verdes. Bueno, el verde y el amarillo de antes y uno verde más. Agítalos. ¡Hala! Tres cerebros más. Ahora te plantas. Te plantas. Te plantas. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cerebros a la primera tirada. Bueno, los dos no son lo mío. Ocho, que de momento cero. Cogemos tres. Toma. No, no, no. No hace falta eso. Aquí se ven dos verdes y una amarillo. Tiro. Mira, yo empiezo igual que tú, ¿eh? Tres cerebros. Cojo tres más. Dos verdes y una rojo. Uf, un cerebro, una explosión. Venga, me arriesgo. Cojo dos más. Yo ocho. ¡Aaah! Tres explosiones. ¡Demonios! Ocho a cero. Solo hay que llevar a trece. Bueno, te toca. Agita bien. Cojo tres. Venga, tres. Tres verdes. Tres verdes. Venga. Dos cerebros y una explosión. ¿Te plantas o sigues? Claro, ¿te plantas o sigues? Sigo. Si no, la gente no lo sabe. Coge juntos. Tres. Se en verdad. Sí, muy bien. Cuatro. Tres, tres. Tres. Son uno, dos amarillos y uno verde. Venga, tíralos. Dos amarillos y uno verde. Cerebro, explosión y pasos. ¿Te plantas o sigues? No, no, no. Te plantas. Ah, te plantas, vale. Tres, tenías ocho. ¿Y tres? Once. Once. Estás a dos de ganar y yo todavía no tengo nada. Ya estaba a ser mi turno. Ya ves. Trece. Claro, trece. ¿Qué te acuerdas? Explosión. Ahora tengo que arriesgarme. Tengo que ir a por todas. Pues tengo que arriesgarme. Lo vamos a coger. Bien. Ahora me voy a plantar. Cinco. Tú tenías once, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y yo cinco. Ahora te van a salir tres explosiones a la primera. ¿A que sí? No. No. ¿Y por qué? Ah, claro, hay que coger tres. Es porque son tres explosiones, ¿no? Sí. Enséñanos primero. Uno verde y dos amarillos. Mira qué tres explosiones te van a salir. Qué maravilloso. ¿Te plantas o sigues? Coge uno. Enséñanos. Lo mismo. Dos amarillos y uno verde. ¡Ah, explosión! ¿Sigues? ¿Cuál es el que has cogido? A ver, enséñalo. Amarillo. Tres pasos. Levanta las manos y no la gente no lo ve. Me planto. Te plantas. Tenías once más tres. Once más tres. ¿Catorce? Catorce. Me toca a mí. Yo llevo cinco, ¿no? Llevo cinco. Y es mi último tiempo. Tengo que pasar de catorce. Porque empezaste tú, así que... Cogemos tres. Bueno, pues empieza bien ya. Cogemos uno más. Luego podría tener yo otra vez, porfa. Luego ya acabamos. Si yo exploto, ya acabamos. Uf. Por eso que siguen inventando. Claro, no. Vamos más. Dos verdes. No es mal. ¡Ah! Nos hemos acabado. Has ganado. ¡Enhorabuena! Tú catorce y yo... Catorce y yo juntos. Yo cinco. Te desaste. Bueno, pues esto ha sido por ahí. Pues nada. Hasta aquí la partida. Ya la habéis visto. ¿Y ahora qué? ¿A qué? Todo el mundo sabía que yo iba a perder. Mi suerte con los dados... Mi mala suerte con los dados es legendaria. Además tú tienes mucha suerte. Bueno. Una merecida victoria. Lo que siempre dices. Es que es verdad. Bueno, más bien una merecida paliza. Porque ha sido abrumadora. Bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado Dados Zombie? Sí. ¿Mucho? No. ¿Cómo que no? Me gusta más Final Touch. Cuidado, no le des al micro que eso no hace ruido. ¿Te gusta más Final Touch? Sí, eso no me cabe duda. Pero... ¿Se lo recomiendas a otros niños de tu edad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué es lo que más te ha gustado del juego? Lo que más me ha gustado ha sido tirar los dados. Ya, claro. Lógico. Bueno. ¿Por qué es lo único que hay? Vamos a... No, también tienes que decidir si te plantas o no. Eso es muy poco. Bueno, aquí está la etiqueta nueva. Toma. Dados Zombie, que lo tenemos en inglés. Y aquí la chincheta. A ver. Teníamos. Esta era nuestra clasificación hasta ahora. Final Touch de primero. Rino... No, perdón. Rino. Hogar de segundo. Sushi Go Party, al que es el juego de comer sushi, de tercero. Mixit, el juego de los monstruos, de cuarto. Y Rino Hero, el último. ¿Dónde vamos a colocar Dados Zombie? A ver, haz hueco. Quitamos Rino Hero. Quitamos Mixit. Va subiendo posiciones. De cuarto. Toma. Bueno, la pincho. Ahí. ¿Ya estaba Mixit primero? Sí. Y Rino Hero sigue de último. No, no mata Rino. Ahí. Quepa todo. Vale. Vale, esto es así. De primero sigue Final Touch. De hecho, los tres primeros no han cambiado. De primero sigue Final Touch. De segundo, Hogar Dulce Hogar. De tercero... Ya está. No hace falta que la aprietes más, que va a salir por el otro lado. De tercero, Sushi Go. ¿Vale? Es todo. La semana que viene jugamos a otro. ¿O no? Sí. Bueno, ya lo veremos. ¿Vale? Pues nada, esto ha sido nuestro juego de la semana. Dados Zombie. Ya lo habéis visto. Muy rápido. Adiós y gracias por ver todos los vídeos. Allí, no aquí. Adiós. 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 ¡Gracias!